Es algo grande, hablaba en serio, lo que te ha dicho hoy, lo he visto y es verdad. Estás sentado, llagas de estigmas, le han marcado la piel, formando una señal, llevar el signo del dato, saber que hay otro mundo en su interior. Estás sentado, tiene visiones que hablan de salvación y le prometen paz. Desde la gloria y la vida eterna, en la reencarnación de un mundo posterior, llevar el signo del dato, saber que hay otro mundo en su interior. Es algo grande, hablaba en serio, lo que te ha dicho hoy, lo he visto y es verdad. Llevar el signo del dato, saber que hay otro mundo en su interior.